En qué lío se metieron, ¿eh? Un regalito para el rival. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero! ¡Los que acaban de perderse! Y ahí se va la gran oportunidad, y con ella la esperanza de conseguir algo más en este partido.